En esta parte de acá tenemos donde estamos haciendo los gaugueros para que el aparato pueda pararse. Este aparato que está acá, este nos hace de que la película esté centrada. Aquí doblamos la película y vamos a hacer un proceso de sellado. En esta parte de acá tenemos un sello caliente, un segundo sello caliente y un sello frío. En esta parte de acá seguimos y estamos cortando la bolsa. La estamos cortando acá, acá la estamos abriendo y le estamos poniendo aire para que la bolsa pueda abrirse. Que está siendo ayudada con esos gasolineradores para que se haga ancha. Estamos poniendo líquido 50% cada vez que eléctrico va a abrirse para que no se excediera la velocidad. Luego de esto le estamos poniendo la tapa. El tapón se sella una vez, se sella segunda vez, se sella tercera vez. Se sella tapón seco. Luego de esto tenemos una bolsa terminada muy linda, muy bonita. Gracias por ver el video.